Y que... Gol de Nacional Gigliotti En la última bola del primer tiempo Arrancó cátido por izquierda Se la dio el colombiano Que fue hacia adentro Que lo dejó parado a Peruja Y le dijo Tomás Yacelo a Gigliotti Que la toca al fondo del arco En la última bola del primer tiempo Abre la cuenta Nacional Gigliotti En una jugada bárbara por izquierda Con dinámica, con velocidad La termina el 9 La termina Gigliotti Está ganando el tricolor Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo Una muy buena jugada Nacional Para mí en offside Gigliotti Claramente inclinado Si hay bar, este gol se anula Y después cuando viene el pase hacia atrás No es offside Pero es offside cuando arranca la jugada Está el cuerpo adelantado Pero me parece que no lo van a revisar Después está habilitado Porque el pase viene para atrás Pero fue buena la jugada Está revisando el VAR Lo anulan Le puedo asegurar que si lo revisa Lo anulan Era offside Gigliotti Para mí no era offside Porque no es Gigliotti el que toca el balón En el pase de Cándido Es el colombiano O sea no hay que mirar a Gigliotti Hay que mirar al colombiano Que estaba bien posicionado Me parece en la misma El colombiano estaba habilitado Claro Y es el colombiano el que lleva el balón Y es por eso que después el pase Sigue hacia atrás A un Gigliotti Que estaba habilitado Que bueno que es Cándido Que momento de Cándido Nacional Otra vez vuelve a ser De lo más importante Es la salida También por el sector izquierdo La velocidad que le imprime El pase filtrado Todo tiene el número 6 de Nacional Y ni que hablar el 9 Que la tuvo adelante Y que la mandó guardar de primera En una jugada compleja Fina Pero que termina siendo gol En la última Nacional Se pone arriba 1-0 Bien Está pegándole Rocher Marca en el fondo Velázquez Que le pega violentamente Hacia adelante Estás en Radio Nacional Campeonato de apertura Que vivimos, sentimos Palpitamos para todo el país En ese sábado de la 30 Donde ya ganó Liverpool Le ganó a Cerro Largo Donde ganó el Real Madrid Le ganó el Liverpool La final de la Champions Está saliendo Franco Martínez Toca sobre el sector derecho Marca Lozano que surge Anticipa y se le llama la zona Y está atacando Nacional Y va para Fagunde Se le da el colo Grito Gol Si se le da el colo Grito Gol Vino para el colo Grito Gol Vino para el colo Grito Gol Tiro Gol Gol De Nacional el colo De Nacional el colo Enorme Lozano Con un corazón enorme Robó una pelota Contra el sector derecho Se la dio a Fagunde Que lo puso de cara el gol Al colo Ramírez Que fue alca la cara Que se tomó el tiempo Que le amagó Que lo miró dos veces Que la tocó abajo Contra el vertical izquierdo Ahí en el arco De la plomporte Para que se abracen Todo Para que lo griten Todo El colo El colo El colo Nacional 2 Cerrito 0 Fútbol En la historia En la historia del colo Ramírez Como su primer gol oficial Con el equipo tricolor Y vaya si lo necesitaba El número 11 El que aparecía por momentos negado En ofensiva Y que no se le daba La bola Para poder llegar a definir El que la tuvo en algún momento Y no la pudo mandar guardar Apareció Con una solución Para este equipo tricolor Una gran jugada Otra vez un muy buen pase Filtrado Los laterales de Nacional Hoy En buenas ocasiones Filtraron pases Que en otro momento No lo hacían Y esta oportunidad Le tocó a Lozano Antes a Cándido Un gran pase de Fagundes También Le sacó el penal El otro día Pero hoy le dijo Tomá y hacelo Que sea de cancha El primero Ahora sí Cierra el partido Nacional Lo gana 2 a 0 Está saliendo Cerritos Cómo lo vivió el banco Lo gritaron todos los suplentes Con el colo La emoción Este gol importante Para él por supuesto En 44 minutos Gana Nacional 2 a 0 Sí, exactamente Porque como bien decía Daniel Era muy importante El primer gol Para Juan Ignacio Ramírez 400 minutos Le tomaron Para hacer su primer gol Con la casaca tricolor Informa la rica Rulimán Y es donde todo rueda mejor Siempre En Nacional Se retiró al 23 Sales Castro Ingresó con la 10 Leandro Otormina Además En Cerritos Se retiró con la 24 Maximiliano Calzada Para darle ingreso al 26 Michelle Sosa Se terminaron los cambios En el parque central Y vos Vos cambia por yerba Libre 5 Acá te iba tu mate Está atacando Trabaj Nacional Va cándido El colo Gol 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 Celebre un arco Gol Celebre un arco Gol El colo El colo El colo Gol El colo Ramírez Se fue a cambio Que trepó Contra la banda zurda Que sacó el centro Por bajo Y fue el colo Ramírez Que se la tocó Entre las piernas Al arquero La pelota Entró pidiendo permiso Contra el vertical derecho A los 45 A los 45 El colo Gol Se le abrió el arco El colo Ramírez Nacional 3 Cerrito 0 Fútbol A son y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Estupendo gol Por la definición De taco Del colo Ramírez Frente a la marca Del arquero Buena jugada El cándido De nuevo Gana Nacional 3 a 0 Por partida doble Mejor colo Mucho mejor Gol De el colo Ramírez A lo colo Ramírez De lo que no tenía Acostumbrado Quizás Con otra camiseta No se le había dado En 400 minutos Decía Leandro Y vaya si se le habrá Abierto el arco Porque en 3 minutos Clavó 2 El colo Y el tercero Para Nacional El colo Y el tercero Para poner al tricolor A definir el campeonato Las 30 Empieza